Magali Medina celebra 6 años de casado con hermoso detalle de Alfredo Zambrano. Agradezco a Dios por tenerte. Hace 6 años la conductora Magali Medina contrajo matrimonio con Alfredo Zambrano. Por esta fecha especial el notario decidió dedicarle un amoroso mensaje a su amada. Mi vida feliz sexto aniversario sé que es una fecha muy importante para ambos y le agradezco a Dios por tenerte en mi vida. Que nos siga bendiciendo en este camino largo que sean muchos años más por siempre tu esposo expresó Alfredo Zambrano. Pero eso no fue todo, Zambrano sorprendió a la hurraca con un hermoso ramo de tulipanes y con un romántico almuerzo en el exclusivo restaurante de Gastón Acurio. Así lo dejó ver Magali en sus redes sociales. Juliana Renjifo le envía polémico mensaje a Magali por Alfredo Zambrano. En vez de cuidarme, cuida los pasos de tu esposo. Le tiene clara Juliana Renjifo fue entrevistada por diario El Popular, momento que aprovechó para pedirle a Magali que pare con las críticas y ataques en su contra después de que fuera captada por las cámaras de su programa besando al notario. Creo que en vez de cuidarme a mí, debería cuidar los pasos que da su esposo. Yo hago con mi vida lo que me da la gana, no tengo por qué rendirle cuentas a esa señora, aseveró con muchísima firmeza Juliana Renjifo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.